¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a Diablo TK. En el día de mañana sale ya definitivamente el Diablo 4 lanzamiento oficial 6 de junio. Ya sabéis que durante esta misma noche, tarde noche dependiendo de donde viváis, del lunes al martes vais a poder ya disfrutar del juego realmente horario de España a partir de la 1 de la madrugada, ¿vale? Horario Centro Europeo. Y luego, bueno, pues en América durante la tarde, 7, 8, 9 de la tarde y en Asia pues ya después, ¿no? Por la mañana del día 2, eso sí. Bien, ¿qué os traigo hoy? ¿Qué os traigo? Os traigo una cosa que han estado haciendo estos últimos días desde el lanzamiento no oficial del juego. El 2 de junio ha habido una carrera para ver quién era el primer jugador en llegar al nivel máximo del juego. No tiene mucho sentido realmente porque el nivel máximo es 100, llegas y tampoco es que pase nada especial. Pero bueno, es un reto, es un desafío y hay una página web en la cual alguien ha estado trackeando manualmente los creadores de contenido que streamean en Twitch. Ya sabéis que yo también streameo en Twitch, lo que pasa es que yo no me he metido en esta carrera porque no me interesa y además es una locura esto porque a lo mejor llevan 60 horas jugadas sin parar. O sea, sin haber dormido, a lo mejor he dormido dos horas, ¿no? O cosas así, una locura, un suicidio. Bueno, entonces ya tenemos un jugador que en 63 horas, solo 63 horas desde el lanzamiento del juego ha alcanzado el nivel 100 y es el caso de Rob. De hecho, debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar el enlace a esta página web por si queréis ir a ver estos jugadores, ¿de acuerdo? Que están, como podéis ver ahora mismo, live, live, live. Están todos en directo. Bien, pues Rob ha sido el primer jugador en conseguirlo. Como podéis ver aquí, lo ha conseguido con un bárbaro. Podemos ver muchos bárbaros aquí en el top. Eso ya te indica que el bárbaro está muy fuerte y un druida también por aquí. Bueno, pues este Rob, por cierto, lo ha hecho en modo normal. En modo normal, es decir, no en modo hardcore. Si nos fijamos, aquí podemos filtrar, ¿vale? Softcore es el modo normal y hardcore es el modo incondicional. El modo en el cual si tu personaje muere, se acabó la partida. Vamos, tienes que volver a empezar desde cero. Entonces, si miramos en softcore, podemos ver que hay jugadores que están ya en nivel 85, 93, 94, 94, 100. Por cierto, este jugador es mi jugador favorito porque es muy buen creador de contenido, lo hace muy bien, trabaja muy bien y además tiene un canal de YouTube bastante chulo, ¿no? Bien, pero lo interesante, yo creo que donde está realmente la crema es en el hardcore. En el hardcore, los jugadores incondicionales que si pierden su personaje, se acaba la partida. Ya tenemos un jugador, Karn, que está en el nivel 97, Nuguyen, que está en el 96. Por cierto, me estoy dando cuenta, a Budillo iba a decir que ha desaparecido del top Budillo, pero no, no. Budillo es otro creador de contenido que sigo en YouTube, que dije, he pensado, claro, en modo hardcore, pues a lo mejor se le ha muerto el personaje y lo han quitado ya del ranking, ¿no? Lógicamente. Este sí que es mucho más difícil, mucho, además el hardcore en este juego es muy difícil porque de vez en cuando te encuentras un rival que te hace one shot. Hay muchos jugadores que a nivel de 50, 60, 70 les han matado el personaje, o sea, hay montones de ellos. Y bueno, pues tenemos ya, ya tenemos ya alguna serie de jugadores muy, muy cerquita del 100. ¿Por qué es tan interesante esta carrera de llegar a nivel 100? Porque a los jugadores hardcore, es decir, a los de modo incondicional, a los mil primeros jugadores que alcancen el rango 100, que es bastante complicado, ¿eh? Les van a dar una recompensa única, ¿no? En la estatua de Lilith que tiene Blizzard de Diablo 4 van a inscribir su nombre. Van a quedar inmortalizados esos mil primeros jugadores. Si no lo sabéis, todavía estáis a tiempo porque en modo hardcore va a ser muy difícil que haya mil jugadores. Yo pensé que iba a ser más fácil, pero viendo que han pasado ya unas 70, 75 horas del lanzamiento del juego y aún no lo ha conseguido nadie. En modo hardcore me estoy empezando a dar cuenta de que mil personas que lo hagan va a ser bastante complicado. Mira, tenemos por aquí a Queen, a Datmoth, también son creadores de contenido, así que yo conozco. Bueno, todos estos son de Twitch, ¿vale? O sea, es decir, estaréis pensando, vale, pero estos son jugadores que están haciendo stream en Twitch, los están siguiendo presencialmente, ¿vale? Entonces habrá otros jugadores que no están streamando en Twitch y que hayan conseguido llegar a nivel 100 o eso. Sí, posiblemente, ¿vale? Pero los que están registrando en esta página web son manualmente estos creadores de contenido que estáis viendo aquí. Podemos ver un poquito el tema de los bárbaros, ¿no? La mayoría de los jugadores top son bárbaros o druidas, también tenemos bastantes tops. Bueno, hay un poquito jugadores de druida, pero, por ejemplo, rogue, pícara, pues mira, también encontramos unas cuantas pícaras. Tenemos también por aquí hechiceras, hechiceras también, también. Bueno, no, la verdad es que está bastante más repartido lo que yo pensaba. Ojo, el nigromante no. El nigromante está hundido en la miseria. Tenemos únicamente a Gatsy, que está en modo normal y está en el rango 1. O sea, este ni cuenta. Este empezó a jugar y no, no siguió jugando, ¿vale? O sea, no, no, este ni siquiera cuenta. Bueno, pero más o menos para hacernos una idea. Me ha parecido muy curiosa esta página web. Os la voy a dejar debajo del vídeo en la descripción en el enlace por si queréis seguir un poco el ritmo de los jugadores. Y, bueno, si clicamos en el jugador, pues nos lleva directamente a su stream. Lo cual, pues bueno, pues puede ser interesante. Así que, bueno, pues nada más. Publicidad de Uber. Bueno, estad muy atentos. Ya sabéis que yo estoy en directo en Twitch bastantes horas al día. Tienes en el enlace también debajo del vídeo en la descripción. Y, bueno, voy a intentar traeros información de cara al lanzamiento de mañana. Si no habéis empezado a jugar todavía y vais a empezar mañana, alguna pequeña guía útil. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!